Bien, este es un nuevo experimento sobre el tema de diseño modular. En este caso, los módulos de este diseño son simples rectángulos. Y tenemos nuestro papel dividido en cuatro secciones horizontales y cuatro verticales, lo cual nos da un espacio de trabajo de 16 rectángulos. Hemos agregado una capa de color con óleo pastel y estamos haciendo un experimento para ver qué tan sólido puede quedar nuestro color. Luego lo vamos a escanear y vamos a modificarlo con algún editor de imagen que tengamos por acá a la mano. Bienvenidos. Lo que hemos hecho acá es agregar una capa de óleo pastel en las líneas que constituyen la división entre cada uno de los rectángulos que hemos separado. Vamos a difuminar esta capa y vamos a obtener el efecto que mostraremos a continuación. Bien, y acá tenemos el resultado de esa operación de blending entre una capa de color más oscuro con otras capas de diversos colores más claros. Y el problema que hemos observado ahora es que efectivamente la primera capa de color que echamos sobre el papel se adhiere mejor al papel que cuando echamos una capa de óleo pastel sobre otra capa de óleo pastel que ya existe debajo. Entonces tendremos que aprender a corregir el efecto de la cantidad de óleo pastel que vamos a colocar encima de otra capa de óleo pastel ya existente. Ahora tenemos acá un agregado que es todo lo opuesto y es un color claro, caliente que ha sido depositado en el centro de cada uno de los rectángulos. Vamos a difuminarlo y vamos a observar qué efecto obtenemos. Estamos usando crayones óleo pastel. Bien, y ahora vamos a mostrar el efecto con el color central ya difuminado. Y hemos descubierto pues precisamente que para establecer la colorización de un trabajo en este caso estamos tratando de hacer diseño modular debemos comenzar con algún tipo de paradigma. El paradigma que hemos usado acá, primero delimitamos los módulos le echamos colores a cada uno de los módulos lo difuminamos, luego establecimos las divisiones con un color café, un color neutro lo difuminamos y luego tratamos de establecer un realce en cada uno de los módulos colocando un color claro en el centro. Seguiremos en la siguiente etapa. Siguiente etapa agregamos un color negro completo una sola línea en cada uno de los sectores que divide en nuestro módulo y lo vamos a difuminar. Ahora este es el resultado al haber aplicado por lo menos unas tres veces una sola línea de color negro en la parte en la línea divisoria entre cada uno de los módulos y difuminarlo con un solo movimiento de un trapo de algodón. El difuminado debe hacerse en el óleo pastel siguiendo algún plan predeterminado. Con la primera difuminación el óleo pastel se esparce bastante bien. Entonces mientras más se difumina mientras más se esparce con la ayuda del dedo de la mano de el dorso de la mano yo que sé lo que tú quieras usar más se esparcirá y se se hará más claro el color que hayas aplicado. Entonces en este caso como queremos que el color negro mantenga cierta intensidad solamente lo difuminamos pasándole un trapo encima una sola vez. Ahora agregamos una nueva etapa que es la de hacer líneas diagonales una especie de hatching en una sola dirección con el crayón óleo pastel blanco. Aquí lo vamos a dejar y vamos a digitalizar esta imagen. La digitalización y todo el procesamiento posterior lo mostraremos en el capítulo gemelo de este. Gracias por vernos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.